¡Ey! ¡Los de ahí abajo! ¡Subid a la azotea del parking! Azotea del parking, entendido. ¿Señor, se encuentra bien? ¡Atrás! ¡No te acerques! Eh, vamos, hay un helicóptero que lo pondrá a salvo. ¿A salvo, dices? ¡Yo no subo ahí arriba! El parking no está lejos, puedo llegar. El único sitio seguro es este. Señor, es su última oportunidad. Nadie más vendrá a rescatarlo. ¡No voy a ninguna parte! Prefiero morirme de hambre aquí, que ser el almuerzo dentro de esos engendros. Así que déjame en paz. ¡No! 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 Vamos. ¡No! 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 Lo siento. ¡Arranca, joder! ¡Arranca, joder! ¡Arranca, joder! ¡Eres mi turno, cabrón! ¡Arranca, joder! ¡Arranca, joder! ¡Arranca, joder! ¡Arranca, joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Caraculo! ¡Eh! Tranquila. Te tengo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Soy Carlos y te estoy rescatando. ¡Vamos! Te llevaré a un lugar seguro. ¡Gracias!